5 Indicios de Vida Inteligente Fuera de la Tierra ¿Somos la única especie que vive en el universo? Esta pregunta se ha hecho desde la antigüedad y permanece sin una respuesta definitiva a pesar de muchas personas que creen que hay formas de vida extraterrestres por ahí y hay evidencias que apoyan esta creencia. La señal Esta señal fue una fuerte señal de radio de banda estrecha detectada por investigadores de la Universidad Estatal de Ohio el 15 de agosto de 1977. La señal tenía las señas de identidad de los orígenes del sistema no terrestres y no solares. Avistamientos UFO Informes de objetos volando durante la noche, incluso en el día, en el cielo, no son un fenómeno reciente. Desde el siglo III a.C. han sido muchos los relatos que indican la aparición de extraños objetos en el cielo. Recientemente, los pasajeros de un avión de una aerolínea de Asia Occidental afirmaron haber presenciado un objeto en forma de disco mientras volaba sobre Irán. Tenía un movimiento muy rápido, por lo que no se asemeja a un avión ni a un helicóptero. El emperador Teodosius afirmó tener una experiencia alien. Un valioso testimonio de la existencia de un alien corre a cargo del emperador bizantino Teodosio alrededor de 390 de la Era Común. El emperador describió una esfera brillante en el cielo con un gran número de otras esferas brillantes cerca de la más grande. Teodosio afirmó que el espectáculo era como un enjambre de abejas que vuelan alrededor de un apicultor hasta que se mezclan juntos en una sola. Canales de Marte La idea de que Marte fue atravesado por una compleja red de canales se presentó por primera vez en 1877 por el astrónomo Giovanni Schiaparelli. Y más tarde se popularizó por el astrónomo Percival Lowell. Lowell hizo dibujos intrincados de los supuestos canales basados en observaciones que hizo en su observatorio en Flagstaff, Arizona. La idea se ganó relativamente una gran aceptación hasta principios del siglo XX, cuando las observaciones astronómicas mejoraron y las imágenes de mayor resolución revelaron que los canales eran ilusiones ópticas y formaciones geológicas. Señales de radio Los científicos están tratando de explicar lo que está causando una serie de señales misteriosas, conocido como Fast Radio Burst, que vienen de más allá del sistema solar. ¿Podría ser esto una transmisión de una civilización extraterrestre? Gracias. 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 Gracias.